Hola personas presionadas, bienvenidos a Batman Arkham Origin y vamos directos hacia el puente donde está la misión principal que ha enterado el capítulo, prácticamente la puta esa nos enviñe hoy gracias a Alfred, nuestro mayordomo de confianza recogemos un antídoto creo que aquí hay otro malo, otro jefe que recordar a ver, ¿por dónde está? ah, vale, ya decía yo, porque no puedo controlar al personaje oh, ¿qué es esto? ahí está, es verdad, tendríamos que ir subiendo aquí arriba para rastrear al electrocutor y viene bien, porque así pueden... ¿vale? nos aclaramos un poco, venga, va, sí así podemos conseguir los guantes eléctricos me cago en la hostia para abajo y arrasa hola y pensaba que iba a coger se cree que puede hacerme algo anda, qué mono ¿qué está en la fundición? la verdad eh, lo hemos perdido vale, por ahí vamos coño uy, me acordí yo ostia espérate, vamos a encargar nos de esos porque estoy por aquí volando y no me da la gana que venga un gilipollas dos gilipollas más bien vale, y ese, le lanzamos eso y vámonos si es que me da igual ostia oh, 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 me están apuntando me han dado, ¿verdad? sí ¿por qué no? ¿y cómo entramos aquí? joder, a todo el mundo con armas esto no me gusta, tío joder a ver vas a subir, ¿verdad? es que eres imbécil ¿puedes hacer un ataque sorpresa? no, que va ¿el SWAT? ¿dónde están los SWAT? yo no veo los SWAT ¿dónde, tío? ¡ah! aquí abajo eh, majo tranquilo coño esos son todos escudos a ver ah, que tengo que entrar por aquí vale ostia, puta pero se acaba de aparecer venga, va vamos a resolver esto venga, va a atacar ¡hostia! ¿y ese? ese es ¿cómo se llama? ostia, no me acuerdo, tío aquí está, coño ¡oh, oh, fuera! por lo menos pero estos son policías no, estos son policías estos son hombres de Bane se llama Bane el 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 drogata este oh, míralo pero es este, ¿no? el el tío o es otra persona no, creo que sea otra persona ex-militales, ¿no? por lo que veo se parecen bastante a lo típico anda, hombre que te den no, wow, tío que cada villano tenga su su escuadrón y su escuadrón su su gente y encima son así distintos el pingüino tiene gente con abrigos que no vienen mal el el sombrero tiene gente controlada por máquinas y cabezas de conejos lo ves tú máscara negra traqueados y con máscaras negras con un huevo epa míralo míralo haciendo fricciones puto amo, ¿no? espérate vamos a lanzar epa vamos a lanzar un de este a ver vámonos míralo están ahí haciendo sus fricciones vale venga, ¿dónde vas, tío? ay, vámonos a ver, aquí estoy yo joder con el cuchillo vale vale, espérate un momento vamos a no puedo salir bueno, no puedo entrar hasta que todo esto esté despejado, ¿no? que es una putada no te calles, coño mejor voy a venir el de ah, vale, hostia ¿eh? ¿eh? este tiene máscara negra ¿qué coño hace aquí? pero si son si son policías vale oh lánzame eso va, para ti no estoy ¿cómo que lanzando humo? tata, tata, tata joder pues no soy malo vale, uno menos ¿tú qué vas a hacer? ¿tú qué vas a hacer? eh, eh, eh afuera hostia puta, tío eso eso duele aquí no hay nada, ¿no? y va ¿te qué hace aquí? ¿qué coño? ¿le envía a tomar por culo? pues nada tú vamos al hotel es un hotel, ¿no? no me he confundido yo ¿verdad? es un hotel digo yo oh yeah partín del hotel obviamente se ha tomado la baña y no, no salta otra vez vale salta para enterar pero no para salir vale, por aquí no es hostia doce enemigos cero armados vale parece muy bien ¿amobrusa ha observado habitación el Joker en el Gotham Royal? está aquí y el SWAT le hace el trabajo sucio manteniendo a Gordon y a la prensa alejados de lo que estén haciendo ¿sabe Brandon que no es con máscara negra con quien trabaja? supongo que lo averiguará cuando detenga al Joker eh vale eso me gusta pero ¿podré llegar desde aquí? no, ¿verdad? obviamente no es tan fácil a ver bombas torretas automáticas vías el nuevo jefe convierte el hotel en una gran trampa puedo, puedo, puedo puedo, puedo vale, puedo puedo, puedo, puedo puedo, puedo puedo no salió de la nada no se ha enterado ¿verdad? eh, eh, eh me cago en la hostia ¿qué haces? quita, coño se me han pillado oh dos menos vamos siguiente abajo hay un experto de arte marciales que si habéis fijado he pasado completamente de él tranquilo, ¿eh? oh ah, hasta luego oh yeah creo que no me ha dado o sí bueno, al menos ha sido un ah, no, han sido dos perfecto, tío quita eso, hombre no recojas cosas del suelo no cojas cosas del suelo no te lo dijo tu madre cuando eras pequeño ¿tú tienes madre? ¿tienes madre o no tienes madre? esta puta con los payasos, tío ni que fuera esto pa' idea a ver tú fuera sí, vais a poder cómeme los huevos uno a uno hostia puta, tío es que duele, joder es que lo ves y dices duele ya eh, ¿esto qué hace? yo creo que conseguí casi todas las cosas si puedo ¿claro? a ver una B hotel royal obviamente vaya contraseña, tío ya, pero eso si hago así vale, estupendo y ¿qué hago con esto? ¿puedo subir por aquí? ah, no subo por ahí ¿no? sí, ¿no? vale y eso va para allá estupendo pero hay un de este un takai a comer ah, creo que lo he visto oh, lo he visto lo he visto, lo he visto lo he visto vámonos lo he visto hay un conducto de ventilación por aquí ah, míralo hacemos efecto a IT que le cuesta oh una caja de estas vale eh, ¿será abrindo esto? me supongo a ver vaya contraseña ya ves tú vámonos bueno, tenemos tres de de la quince de número quince ¿cuántos hay? yo he visto hasta veinte imagínate hay un huevo de esos por la ciudad he cogido unos cuantos eh son buenas experiencias que te dan ahí está el garfio este oh oh ahí estamos vájate hombre o lanza tu batarán y abre la puerta con tu maestría no saltes tanto que tampoco hace falta aquí hay algo aquí hay una puerta que no se puede abrir o sí ¿esto qué es? ah, vale hostia money beach hay pasta ya ahí cógete un par de billetes para los cafelitos de esta noche porque va a ser bastante larga míralo no está mal venga vamos a buscar eh globos bien anda pues no lo sabía tengo que subirme aquí o con el cancho hostia pues no lo sabía para derribar el edificio que otras sorpresas me encontré ah, vale eh vámonos si no me recuerdo ah, ya me acuerdo ya viví yo no me creo que vaya a pagar oh, que asco eso es cierto ¿qué haces? fallo mío fallo mío vale me largo hasta luego Lucas vale no ha sido lo más discreto posible pero oye algo ha sido un poquito aquí tampoco viene mal ¿no? vale, ya que tenemos control sobre el mapa hostia, son un huevo tío ah, son seis vámonos para allá joder todos juntos no, por dios ah ahí a lo Tarzan a ver no ha visto oh eliminación vale a tomar por culo vámonos hombre, aquí no Batman aquí no un poco más arriba tal vez no te encuentran ¿soy yo? o la música está bastante alta al menos para mí tío, no juntéis tantos que si no no puedo ir uno por uno míralo míralo ven aquí, majo ven aquí ven aquí te voy a hacer un hombre good, good uy tu compañero uy tu compañero uy tu compañero nada pasa nada vámonos vale si estás solo pero solo solo lo que viene sé que le podemos has hecho un pero es imbécil Batman tú eres muy imbécil a ver dónde ahí está joder de verdad no saben dónde estoy no saben dónde estoy a ver bueno uno menos faltan dos vámonos de momento aquí aquí no nos ven aquí no nos ven y podemos hacer así no, que va y no escucha nada se da la vuelta se da la vuelta y me dice no pasa nada es mi compañero siendo ahogado por un murciélago gigante tampoco ha sido ha sido ha sido alto a ver tanto por ciento ah 25 tío es que lo hemos hecho muy mal ahí qué pena a ver tengo que buscar al joker ¿no? ¿por dónde es? mapa ah que es por aquí ¿para dónde vas tú? vámonos oh vale a ver la seguridad que es esto no me digas un dos tres cuatro amigos asesinos bienvenidos al primer repaso trimestral de objetivos como veis aquí las muertes de batman no cumplen las estimaciones vamos a tener que darle la vuelta a todo esto y vamos significa vais ¿entendido señor Kutor? pero ¿quién coño eres? soy el tipo del dinero y el arma así que si os contrato para matar a batman cerráis la puta boca y lo matáis ¿tienes algo más que añadir? no lo creo la tarta es fantástica es fantástica ¿quién quiere un trozo? bien terminó la reunión salid a matar al murciélago vamos vamos grandullón no viene a por ti y cuando llegue aquí lo mataré así que espera espera vaya puede ser interesante ese ascensor debería llevarme al techo para poder salir de aquí si dame los guantes ahí está sí señor no sé no sé qué parte te has cogido pero no creo que funcione así tan rápido vale no sé que igual tenemos los guantes del electrocutor y ya podemos hacer cosas tenemos una mejora vamos a añadirle mejora aquí a ver qué hacemos la llevamos aquí porque aquí tenemos 12 y aquí tenemos 11 así que más o menos vamos a equilibrar y aquí prácticamente es por misiones secundarias vale así que aquí poco podemos hacer es que esto no me interesa mucho la verdad es que ya poco me interesan las cosas aquí yo voy a poner ah mira esto mola vale que detona por a proximidad que no es lo tengo que detonar yo vale vale eso mola mucho acceder al lático hombre por supuesto coño ahora vámonos átomos ya está ah vale joder la ventana está dios podéis podéis cerrar la ventana joder gracias hombre gracias como siempre oh coño es que no me acostumbro tío esto de uno menos pero donde vais majos oh me habéis quitado el combo tío me podría haber quitado dos de encima oh joder luego antes del electrocutor se cargan emitiendo golpeles a los adversarios a dormir sobre todo tú también ya los tenemos podemos activar y ya metemos hostias electrocutantes que obviamente les aturde obviamente es un golpe y aturdidos oh quita no quiero ver esto quita quita es que no he escuchado la mayoría oh quiero eso quiero eso y es por aquí ¿verdad? dime que si juego es por aquí y me vas a dar eso porque si no pues nada planta 10 joder tenemos que irnos arriba del todo madre mía no puedes saltar tienes que coger el gancho hasta hasta ahí vale oh ha explotado ya sabéis si queréis tener un poquito de electricidad en vuestra vida hacéis esto ahora Dios siempre el móvil en ningún momento dejo el móvil en paz hostia puta tío uy que no ven nada ven para acá hombre hola que pasa hostia puta no puede ser estar todo en el borde cabrón hostia puta que rompen los brazos así tal cual ¿sois batman? por supuesto que soy rápido toma pobrecillo está bien hostia algo me acuerdo de eso no todo pero algo me acuerdo vámonos ah tomo coño no me sale oh ese justiciero que bien oh son dos empleados rescatados por vaya sigo muy por delante en la columna de empleados muertos sé que es tentador con todas estas cosas por ahí pero nada de coger regalitos no son para ti ya ya no te sientas al margen tengo algo especial para ti y aquí arriba y está envuelto en 180 kilos de músculo ¿ya? vale estupendo ahora hay que dejarle hablar al maestro del crimen tenemos que pasar a la autotorre y aún no llegamos ¿what? porque hay un porque hay una montaña rusa en un edificio y encima mal construida eh puedo no puedo pillarle mierda tiene que pillarle tirarlo para abajo y matarlo pero claro Batman no mata a ver que me he confundido de lado no no Batman no pulsa F sin querer ya tenemos que volver a hacer el mismo ya perfecto vámonos quiero pulsar este botón me he confundido de oh hostia puta pues parece que eras tú el del tiro se me ha cabrón bueno los cretinos sobran ar ¿cómo hago yo para a ver con el Batarang móvil remoto no creo ¿verdad? no ¿y si lo pirateo tampoco ¿verdad? joder es que me da igualmente tío a ver y no es por aquí este pute ¿cómo me paso yo esto ahora? ah ¿con una bomba de humo? espérate no tampoco tampoco no 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 pues no tengo ni idea como se activa por el movimiento va un mal ¿y si? espérate joder tío a ver pero ¿cómo paso yo esto? yo no tengo herramientas para oh sí no ah sí coño qué tonto soy ahí está es que también es incómodo para ti digo para mí es es pura diversión ué ¿está activo o no? ah vale ya decía yo joder pedí mucha vida tío ¿qué? ¿qué haces Batman? pero ¿pero qué haces sacando el objeto cuando quieres hacer contraataque? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué coño haces? ¿trabajas para un payaso? no me toco los cojones es como trabajar con un político oh tío de verdad oh ha dicho podría matarte estoy haciendo muy mal esta joder quiero hacer la paliza pero tengo dos gilipollas que no paran vale oh no puedo hacer eso no lo puedo hacer bueno al menos tengo esto aquí oh yeah no te pases vale toma ya ya cabrón espera que habrá hecho ya este hombre es que me cago en la puta oh esto corta debo llegar a lo alto de este conducto de ventilación aquí Brandon ha respondido máscara negra negativo nada desde que entró en el edificio se cree este cabrón de esciones que puede ignorarnos y gordón lo tenemos con un robo en el parque de atracciones abandonado pero parece que si veis se ha liderado mierda estoy llegando no tienen ni puñetera idea de eso de que ya no trabajan para máscara negra que hace que hace Batman que coño estás haciendo a ver ya como yo llego hasta ahí ya y como cierro yo eso me pregunto yo donde coño vas pero porque te tiras porque si espérate quieres dejar ya hacer el mono vale muy bonito todo ah vale coño yo que se yo pensaba que era por otro lado bueno nada déjalo por aquí no puedo pasar voy a hacer daño a ver exacto de que si Batman aguantas una explosión balas caídas un poquito de vapor y te hace daño vamos que no quieres que se te estropee el peinado vale para abajo bajo esto que es aquí hay algo fijo uy uy no te tires a ver oh vale tenemos que continuar por arriba ya que no veo nada y y a lo mejor por ahí ya he venido yo ah si vengo de aquí joder donde está la gente aquí ni nada jodeta cerrar las ventanas por dios que está entrando un frío de la hostia madre mía los clientes están un poco con esta suite en el ático se han superado hay tres clases de jabón en el baño quien tiene tiempo para tanta limpieza yo me meto en un poco de ácido y ya estoy listo hostia puta tío que te ha pasado está muerto está muerto no fallecido obviamente que pena tío que pena hostia no me acordaba de esto la verdad estas son pruebas algo así que van a meter y yo recuerdo son como hola muy buenas me llamo batman y vengo aquí a reventar vuestras bocas joder me ha pegado en el aire tío hasta ya hombre bueno al menos son dos menos oh que bien oh oh que bien oh que bien puedo disfrutar de una puñeta a la vez coño ay mierda eh con los puñes del estucotador no hace falta que te ponga que pasa parece como si yo lo hubiera apartado con la mano es más raro ey donde vas majo hostia hostia estoy haciendo bien ¿no? o que pasa alterado vale si y que da igual si se mueren la verdad son malos son malas son malas son malas personas ¿no? ah vale ya la veo ahí estamos wey y ahora que propuesto con el gel explosivo no puede meter en la patada a ver y deja ya de dibujar tu puto símbolo tío en todos los putos lados de verdad a ver tenemos que tapar esto hay tapar que digo desbloquear esto que si no la gente se muere pobrecillos hostia toc toc yeah ahí estamos puto jogger tío incluso de su propia banda les tortuda de esta manera bueno no creo que era de su banda o hostia sí que hay salida hombre no te preocupes mira patarán ¿dónde está? uy mierda ¿dónde está? espérate por aquí he venido yo espérate ah ya lo veo por el otro ojo vamos a ahí está yeah vale perfecto ¿qué coño dice el hombre este la verdad aquí viene un trencito de estos ¿no? un vagón de estos hostia puta pues no pues no hombre tan complicado es ya ves ya ves tú tú sabes quién está con quién está hablando oh esta noche no ha sonreído ni una vez ya sabes lo que dice la risa alarga la vida jajaja vale me prestes atención mira tengo un problema yo he venido aquí a buscar un tío llamado joker no sé si lo conocéis sé que tenéis cara de payasos pero me podéis guiar directamente hasta él porque es que sinceramente ¿me escucháis? cállate cállate ahora voy a por ti podéis llevar directamente porque es que sinceramente ya está los cojones de bueno te calles el del fondo por dios tú también por favor la verdad ese el grandullón ese no es normal tu musculatura yo no la veo normal la verdad es anormalmente inormal o sea no sé cómo decir pero tú tú te metes 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 tú estás joder vamos para allá veamos quién la tira más larga what qué haces qué haces y le he dado al otro a ver grita si te duele what o dos menos perfecto hostia oh te he metido ahí oh te he dado eh toma ya uh la silla pero qué haces lanzándome una silla cabrón puedo activar esto y ahí te he visto oh 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 no he pulsado mal que ya tenía que haber pulsado t y hacía todo el espectáculo ese oh qué fallo tío coño oh oh parece mentira a que sí superas toda mi atracción navideña y no eres capaz de encontrar la puerta lo triste es que no hay puerta así es no sale nadie admito que la repetición aburre pero la canción es mortal pobrecillo tío joder hoy va oh quiere mucho su bombone de butano la quiere tanto míralo qué feliz está tuturú yo te veo míralo míralo has visto qué culito míralo está así todo trajeado y demás no se da cuenta se da cuenta que estoy aquí y el rehén está diciendo ataca Jan ataca Jan es que a lo mejor me voy y hago así y no se entera ¿qué hacemos? vamos a enterarle a hostias ahí está ¿dónde están mirando? están mirando al paquete de rehén ¿quién eres? ¿quién eres? vengo a ayudar coño aquí aquí estoy corriendo mírame estoy corriendo les obliga ¿a qué? ¿a qué les obligan? a ver vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós